El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que Tatiana Klop, su excoordinadora de campaña y diputada federal, está en su derecho de manifestarse en contra de la Guardia Nacional. Lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse y la respetamos y la queremos mucho, opinó sobre las demandas de la expanista para que no militaricen la Guardia Nacional. Aquí los detalles sobre la conferencia matutina de AML o durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. López Obrador reiteró que en su gobierno todos tienen derecho a disentir y no pedirá a los servidores públicos la exclusión de sus opositores, como en el caso de Klopsier. No concluyó. No concluyó.